Ahora llega una sección que yo sé que le encanta a toda esa gente que le gustan los perros, los perritos y todo eso. Es una sección y tengo un profesional en el ambiente donde entrena y pone su perrito, mira, al día. Él es Jorge Morales de ADT. Muy buenas noches, Francis. Un placer estar una vez más con ustedes aquí, con su público, llevando contenido y mensajes positivos con todo lo que tenga que ver con el entrenamiento de perros. Hoy no es la excepción, es un tema sumamente importante que creo que las personas deben, deben de tomar en serio este programa porque pudiera ser pudiera ser la parte más importante de su convivencia con su perro. Muchas veces nosotros no, no entendemos a nuestros perros, nuestros perros no hablan de una forma verbal, pero sí a niveles corporales nos dicen mucho y nosotros no lo sabemos interpretar. Bueno, de verdad, oye, si hablando de eso, el tema de hoy obviamente es los perros hablan con su cuerpo. Es como nosotros cuando hablamos por señales, es la que hacemos señales, ponemos, ponemos gestos en las caras, los perros hacen lo mismo. Correcto. Es una forma de que ellos han desarrollado para poder tratar de interpretar algo, decirnos a nosotros que podamos entenderlo. Eso está interesante porque si a un perro está triste, tú vas a ver cuando se pone triste, que obviamente será más común porque tú lo vas a ver como que es down, pero está cuando está rabioso, está cuando está contento, está cuando hay diferentes. Sí, mira, hay muchas expresiones corporales que brindan nuestros perros. Si nosotros aprendí, por eso dije que era sumamente importante que pudiéramos interpretarlos. El 90 por ciento de las mordidas se pueden prevenir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si aprendiéramos a leer los cambios corporales que nos dan nuestros perros. ¿Qué pasa? Hay veces que los perros te presentan corporales que nosotros malinterpretamos porque escuchemos o veamos un perro que está ladrando, pues ya lo enmarcamos como un perro agresivo. Claro. Hay veces que también. Obviamente, si me está ladrando, pues uno dice, espérate, este me va a morder, es lo primero que uno piensa. Pero es una forma expresiva de nuestros perros porque no hablan. Ok. Tienen que ladrar, pero hay diferentes formas de un ladrido. Tú puedes ver un perro que esté o escuchar un perro que esté ladrando. Pero si tú conoces el estado normal de un perro, o sea que el ladrido puede ser distinto. Sí, oye, es lo que hace la diferencia de un ladrido normal a un ladrido que tenga con problemas son los corporales que tu perro te pueda presentar. Un ejemplo que hacen nuestros perros cuando se sienten inseguros o tienen miedo antes de antes de. No tengo las chicas aquí porque ellas van a estar haciendo la mímica más o menos. Las vamos a hacer la mímica de los perros. Depende, no es que son unos perros ellas, pero vamos a transmitirle a ustedes cómo es que las caritas de esos perros. La idea, la idea es que podamos descifrar viéndolas a ellas diciendo que ustedes interpretarían si ellas fueran las perritas de aquí. Tenemos la pitbull langosta, tenemos la coca spani, Maggie. Maggie, una coca spani, ok. Ponchamelas allá para verlas, a ver. Ellas están como asustaditas. Sí, es que ellas nunca han hecho como de perritas así, de caritas. Pero las caritas sí, ok. Saluden, saluden, que están ahora mismo ponchadas. Ok. So anyway, vamos a ver. Ok. Jorge, te van a matar después de esto porque ellas no sabían eso. Ok, un perro que tiene el lomo erizado, me dice a mí que es un perro que se siente inseguro, pero no necesariamente tiene que se siente inseguro por ti, por la persona que llegó al sitio. Puede ser que el lugar lo haga sentirse inseguro, que la presencia de una persona lo haga sentirse inseguro y él se eriza. ¿Qué tiene que estar? ¿Cómo está? Se eriza. Se eriza el lomo. Vamos a ver. Eso lo podríamos hacer con langosta. Si langosta se sube el cabello hacia arriba y mira a ver la cosa, levántalo. Ah, sí, mismo. Ahí está. Ponga ahora la cara. Mira, aquí también se unió. Mira para que un momentito, chicas, para yo verlas. Ahí está. Están mirando, ¿no? Están mirando a la cámara que ven. Bien. Ahí están. Vean, pero entonces pongan ese rostro como un poquito, como si tuvieran un poquito de miedo. No saquen los dientes, no se vean nada agresivos. Y una pena que yo no lo pueda ver acá. Por el teléfono lo puedes ver. Bien. Ahora vamos entonces. Si tenemos un perro que también tiene el rabo entre las patas, ¿qué pudiera ser eso? Un macho. No, pero Francis. Ahora vamos a ver, chicas. Imagínense. Pero mira, no estás modelando, mi amor. Son cambios corporales de perro. Ellas han cogido la sesión para modelar. Imagínense que póngase en el rabo entre las patas. ¿Cómo ustedes harían ese corporal? No, no llegan, no llegan, no llegan. Porque la cámara llega de aquí arriba. Ah, no, ok. Pues entonces tenemos que buscar. Bien. Ahora mismo, una expresión corporal de felicidad de un perro. ¿Cómo ustedes lo transmitirían, chicas? ¿Cómo transmitirían que fueran felices? ¿Una perrita feliz? ¿Una perrita feliz? Bien, Maggie. Muy bien. La lengüita por fuera. Hágame las orejitas, por favor. Las orejitas. Si enseña los dientes también. Si enseña los dientes, ¿estás feliz? Sí. Bueno, dependiendo de cómo te lo enseñe. Todo va a depender de cómo te lo enseñe. Ok. Si te enseña los dientes con los colmillos por fuera. Claro. Si te enseña los dientes con los colmillos por fuera, ya tú sabes que no hay nada de felicidad. Oye, un perro que esté aburrido, estrésico, porque no entienda algo en el entrenamiento, ¿qué harían? Normalmente vas a ver el perro a bostezar. ¿A bostezar? Cuando el perro bosteza, puede ser que lo haga por una fase que esté cansado. Este programa va a estar lecho. Pero cuando él lo bosteza varias veces, abostece chicas. Abostece, más o menos. Que el perro tapece las caries. ¿Qué quiere? ¿Qué significa cuando bostezas? Cuando un perro te abostezas, tú estás en una sesión de adiestramiento y tú como entrenador o como el dueño del perro no sabes comunicarle al perro y el perro se siente confundido, va a empezar a bostezar. Abostezos rápidos, muy seguidos, me mandan a mí un mensaje diciendo, ok, para la sesión, que el perro no está entendiendo lo que tú estás haciendo. Si están así aburridos, no entiende. No está entendiendo lo que, en el caso del ejercicio que tú quieres llevar. Eso me pasa a mí mucho cuando trabajo perro de índole de policía, que hay ejercicios que el perro se fruta porque no está preparado para eso, pero el manejador quiere lucir bien o quiere hacer que ese perro haga una rutina de entrenamiento bien, pero hay algo que no le estás comunicando claro y el perro empieza entonces a estresarse. El rabo paradito hacia arriba y en movimientos rápidos hay dos cosas. Te puede brindar que el perro está tranquilo, pasivo o hay algo que le agrada o hay algo que... Vamos a ver las chicas, a ver cómo serían si estuvieran contentas con el rabo para arriba. Así. Bien, el de langota. Pero mirando, mirando, mirando para la cámara. Ahí está. Están contentas, ves, ahí está. Ok, siempre que debe estar contenta, el rabo debe moverse... Debe moverse de izquierda a derecha. No, ve, Magui, el tuyo está de delante a atrás. Tiene que pasar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, tipo wiper. Es la cosa. Muy bien. Hoy se han ganado los chavos, chicas. Ahí está. Póngela para llevar al almorzal. Várgame. Bien. ¿Qué más? Ok. Cuando tú tienes un perro que realmente quiere o está confundido de que no tiene una socialización clara, el perro te va a presentar unos corporales que se va como a encorvar, se va a empezar a aislar. Y no seas incisivo en ese aspecto porque el perro te está diciendo oye, tengo miedo, no quiero. Pero ahí las personas no entienden y qué hace? Vente para acá y jalan el perro. Ajá. ¿Qué se hace en ese caso? Pues deje que el perro se ambiente, busque la forma como su perro se sienta cómodo o agradable en el lugar. Porque qué le puede estar pasando al perro que se sienta inseguro? Claro, esto vale, chavo, papi. Esto vale, chavo. Tú miras las caras que están poniendo. Ya. Ok. Están en la inseguridad ahora. Ponla allá. Ponchala. Ahí está. Se sienten inseguras. Péguesen como a la esquinita, como que como si le estuvieran. Con miedo, con miedo. Así, bien, muy bien, Magui. Pero no me vayan a tumbar el toro. Muy bien. Qué pasaría si en esa en esa situación que usted está viendo las compañeras de mis perritas que se sienten asustadas? Yo trataría de irse incisivo de que muévasen. Venga para acá, venga para acá. El perro me está diciendo no me siento cómodo. No quiero ir. No quiero ir porque me esfuerza. Pues qué podría pasar? Ah, pero y si es que quiero volver a casa y entonces se quiere, no quiere volver. Y ahí te va a presentar un corporal muy diferente a ese que ya están presentando. Ahí ese corporal es un corporal de que hay algo que no se sienten seguro. Puede ser por la presencia de un otro animal, la presencia de una persona o el lugar. No se sientan seguro. Pues no fuerces al perro a hacer algo. Date cuenta de que tu perro te está te está mandando señales. Oye, una un corporal que a mí me gusta porque los dueños de perro cuando están me dicen y este y este perro sabe cuando hace las cosas mal, porque el perro y que le rompió el papel de inodoro, lo se lo paseo por toda la por toda la casa. Y cuando ellos llegan, el perro lo que le hace y se tira el piso y dicen que él sabe que lo hizo mal. Él no sabe que lo hizo mal. El perro aprendió a leer el corporal, ese corporal humano de cuando tú pones esa cara de que como que lo quieren matar. Ponlo otra vez, ponlo otra vez, mirando para allá. Como que lo quieren matar. Póntelo a él, a él. Póntelo a él, a él. Ahora, pon la cara, coge. ¡Ay, perro maldito! Y eso el perro... Lo sabe el vecino. Lo sabe el colmadero. Lo sabe el que vende yuca. Lo sabe el que vende batata también. También lo sabe. También lo sabe. Este es el perro aquí. Lo sabe todo el mundo, menos el dueño del perro. Eso es así. Este es el perro aquí. Mira, y es bien importante, si cuando terminemos la sesión, Francis, puedes presentar el cuadro de los corporales de los perros. Que cada... Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Para que la gente lo vea. Para que la gente vaya viendo realmente qué cosas dice cada... En ese que creo que ustedes van a ponchar, solamente estaba trabajando cuando el perro estaba con miedo o estaba tranquilo. Pero yo te puedo hacer... Hay un montón, hay un montón de lenguaje ahí. Correcto. Es importante... Cuando está enamorado. Vamos a ver la chica cuando la perra está enamorada. Las perras están enamorada. Vamos a ver qué cara ponen. Vamos a ver, ponchame a la chica. Conqueteando, conqueteando el perrito. La delango, la delango, la delango, la delango, la delango vale mil pesos. Después, después de esto, papi, tú sabes lo que nos van a decir. Ellas, vayanse a la mierda y no ustedes sirven para nada. Eso es lo que nos van a decir. Así que ya, pero me... ¿Dónde te puedes conseguir? Ahora te digo como el pana del otro. Estaba, me puedes conseguir, ver en Facebook como ADT Profesional K9 Academy, en Instagram también como ADT Profesional K9 Academy o al 787-224-2999. Es mi teléfono personal para orientaciones o sacar cita. ADT se caracteriza en crear o haber creado un sistema de entrenamiento diferente a la industria porque el concepto porque el concepto de nosotros principalmente es desintoxicar la mente del perro por parte de la humanización y integrarlos al núcleo familiar donde vamos a ser más balanceados. Su perro se va a comunicar con usted. Vamos a desarrollar un vínculo efectivo. Nunca, nunca le permita a un profesional que le ponga un collar de corriente o puya a su perro para entrenárselo. Ese es mi consejo y va a tener esta Jorge Morales a su ciudad de K9. Gracias a la chica que hiciera tremendo, 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 tremendo trabajo. Hoy se merecen chicas que Francia la lleve a Berger.